No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantarme en mi derrota y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso y sería una incivilidad Y eso que no es como lo que hoy llegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte con su vida Y aunque vivía enamorado y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como otro amiga Y aunque vivía enamorado y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo denuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello ¡Gracias!